Hola qué tal amigas y amigos ya se acerca la noche de San Juan y para nosotros los bolivianos se nos hizo una costumbre de degustar los hot dogs motivo por el cual quiero compartir con ustedes la receta de unos panes muy deliciosos que acompañarán su salchicha y las tres ideas de salsa que prepararé para que degusten con toda la familia y ahora vamos con los ingredientes los ingredientes son 650 gramos de harina de trigo 2 huevos 100 mililitros de aceite de girasol 100 mililitros de leche 100 mililitros de agua 80 gramos de azúcar 10 gramos de sal 25 gramos de levadura fresca también pueden usar 10 gramos de levadura seca como ya saben en la descripción del vídeo y en los comentarios les pondré las medidas en tazas vasos cucharas comenzamos a preparar los panes para los hot dogs como pueden ver yo en una fuente grande ya puse la levadura fresca vamos a añadir el agua vamos a diluir bien la levadura una vez bien diluida la levadura fresca vamos a poner aparte en una fuente grande vamos añadir la harina que la vamos a cernir esta harina y hoy al ice hernido vamos a añadir el azúcar la sal vamos a mezclar bien los ingredientes secos una vez que hemos mezclado bien los ingredientes secos vamos a formar un hoyito donde vamos a añadir el aceite la leche y también vamos a añadir los huevos como pueden ver yo los 6 batido y para terminar vamos a añadir la levadura ya diluida con el agua vamos a mezclar bien los ingredientes comenzamos a mezclar bien con las manos una vez bien mezclada la masa vamos a poner harina en la mesa vamos a vaciar nuestra masa y vamos a comenzar a amasar bien una vez que hemos formado una masa suave yo esta masa lo he amasado por 5 minutos vamos a poner en una fuente vamos a cubrir con carta film y en el lugar más cálido de nuestra casa lo vamos a dejar madurar por una hora hora y media o hasta que doble su volumen como pueden ver la masa ya ha doblado su volumen yo lo hice reposar por una hora y 45 minutos esto también depende el clima que está haciendo donde ustedes se encuentran ahora vamos a sacar la carta film vamos a añadir un poco de harina en la mesa vaciamos nuestra masa y en la superficie también vamos a añadir un poco de harina le vamos a dar una última amasada comenzamos a formar las bolitas las bolitas las vamos a formar de este tamaño es aproximadamente 70 gramos en una fuente enharinada vamos a ir apoyando las bolitas comenzamos a formar nuestros panes vamos a añadir un poquito de harina en la mesa ponemos nuestras bolitas presionamos pasamos el fuslero le vamos a dar una forma ovale y en este modo vamos a ir enrollando presionamos las puntas y la parte donde cerramos lo vamos a poner en la parte de abajo para que no se nos vaya a abrir y en un molde vamos a ir apoyando todos nuestros panes ya formados si ustedes no tienen la carta de horno directamente lo pueden enmantequillar y enharinar su fuente de horno y la carta de horno se muro ¡se muro! una vez que terminamos de formar nuestros panes lo vamos a cubrir con carta film o con una bolsita de nylon lo vamos a dejar madurar de 15 a 20 minutos o hasta que doble su volumen como pueden ver los panes ya han doblado su volumen vamos a sacar la carta film yo aquí he batido un huevo vamos a comenzar a pintar vamos a pintar toda la superficie del pancito una vez que terminamos de pintar vamos a meter en horno caliente a 180 centígrados de 15 a 20 minutos tanto tiene que estar doraditos a gusto de ustedes como pueden ver los panes ya están listos comenzamos a preparar el chucurú vamos a añadir medio vaso de agua añadimos el repollo finamente picadito y lo vamos a hacer cocer a fuego medio por 5 minutos siempre moviendo de vez en cuando una vez que está por terminar su cocción vamos a añadir una pizca de orégano dos cucharas de vinagre de manzana o vinagre blanco un chorrito de aceite y sal a gusto mezclamos bien apagamos el fuego y lo hacemos enfriar como pueden ver yo aquí he preparado la palta lo he picado en cubitos bien pequeños y aquí le vamos a añadir una cuchara de cebolita bien picadita finamente le vamos a añadir un chorrito de aceite sal a gusto vamos a mezclar bien bueno ahora vamos a cortar los panes bueno ahora vamos a comenzar a preparar nuestro haddock como ya hicimos el corte vamos a poner nuestra salchicha y encima de nuestra salchicha vamos a poner la palta picadita si ustedes desean en vez de picar la palta lo pueden hacer un puré eso ya es a gusto de cada uno y aquí le vamos a añadir el tomate picadito que algo y condimentado con sal y aceite y también aquí quería hacerles ver que he usado las papitas fritas de snack y que lo he desmenuzado y aquí le vamos a poner para que le dé un saborcito especial luego le vamos a añadir como siempre nuestro ketchup mayonesa y le vamos a añadir también la mostaza y bueno este es el primer haddock y aquí vamos a preparar el otro modo vamos a poner nuestra salchicha en primer lugar vamos a poner mayonesa el ketchup mostaza y aquí le vamos a añadir el maíz yo estoy usando el maíz en conserva del queso rallado y estos con queso si ustedes desean lo pueden meter en el horno en modo grill por un minuto o hasta que el queso se derrite y por último vamos a preparar el jados con el chucurut y aquí no le puede faltar nuestra yagüita y vamos a poner la mayonesa a gusto la de ketchup y mostaza a gusto y bueno como es nuestra costumbre boliviana a nuestros lados no le puede faltar su yagüita bueno amigas y amigos como siempre hemos llegado al final de esta receta antes de despedirme me gustaría mandar un saludo y un fuerte abrazo a mi pequeña fan lisi de cuatro añitos y agradecer a cada uno de ustedes por seguir este canal y como siempre no se olviden suscribirse a mi canal también me pueden encontrar en facebook en youtube y en instagram siempre como recetas de melito y nos vemos a la próxima